Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos hoy tenemos información de toda la locura que ocurrió ayer. Llevo muchos días diciendo que cuando salte la primera chispa en el mercado de traspasos va a haber un efecto dominó que va a hacer tirar todas las piezas. Y efectivamente ayer ocurrió, hubo dos traspasos con Zigi McCollum, Domanta Sabonis y Halliburton involucrados que posiblemente sean el detonante para las últimas 48 horas. Y traspasos importantes porque hay muchísimo que analizar y evidentemente en el vídeo de hoy hablaremos de todo esto. También de más noticias importantes como que parece que Russell Westbrook después de la derrota de Los Ángeles Lakers una más contra Milwaukee Bucks en el Stable Center dejó unas declaraciones un poco que dejan ver que puede ser los últimos días de Russell Westbrook con el uniforme púrpura y dorado. También vimos una imagen de Russell con LeBron, con Anthony Davis como despidiéndose, como dando un poquito su perdón por no aportar o por no poder ayudar a la situación actual de Los Ángeles Lakers. Y también evidentemente en la segunda parte del vídeo analizaremos las últimas noticias de la NBA. Pero hoy tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar y es de los dos traspasos que hubo ayer porque hay muchísimas cosas que comentar. Pero como siempre antes de comenzar con el vídeo, reventad el botón de likes, no cuesta absolutamente nada chicos. Y si te gusta mi contenido, si te gusta la NBA, si con que te guste mi setup te sientes a gusto viendo mis vídeos, te invito a que te suscribas. Cada día somos más, estamos cerca de los 7.300 suscriptores. De verdad chicos, es una auténtica locura toda la gente que se está uniendo estos últimos días y es normal. Quedan 48 horas para el cierre del mercado y muchas noticias quedan en el mundo NBA y no te puedes perder ninguna. Vamos a comenzar chicos con el traspaso, el primero de la tarde que lleva a C.G. McCollum, una leyenda de Portland Tribalizer. Se separó la pareja Dame Lillard, C.G. McCollum, a New Orleans Pelican junto a Larry Nance y Tony Snell. Y a Portland Tribalizer evidentemente llegan Josh Hart, Nicky Alexander Walker, Thomas Satoransky en una primera ronda del draft protegida del año que viene y dos segundas rondas del draft. Primera impresión del traspaso, atraco absoluto de New Orleans Pelican que aprovecha unas rebajas que ya pudimos observar con Robert Comington y Norman Powell. Y se refuerza de una manera brutal trayendo justo lo que necesitaban. Un jugador defensivo como Larry Nance Jr. que ha salido por absolutamente nada y creo que está muy infravalorado en ese traspaso. Y un veterano capaz de anotar más de 20 puntos por partido. Un veterano que necesitaba un entorno diferente, una nueva motivación, un nuevo rol y que la va a encontrar en New Orleans Pelican. Y que puede funcionar como anillo al dedo para Brandon Egram y si finalmente vuelve a Zion Williamson formar un Big 3, la verdad, bastante apetecible de ver. También evidentemente consigue a Tony Snell que es un jugador con menos calidad pero muy válida para la rotación de New Orleans. Un 3-and-D capaz de defender, capaz de anotar sus tiros cuando está liberado y un jugador que pueda ayudar a New Orleans. Chicos, New Orleans tenía un objetivo y evidentemente con este traspaso creo que lo ha conseguido. Y es clasificarse para playoff. Ahora mismo están en puestos de play-in pese a comenzar la temporada 1-12 y con unas sensaciones malísimas. Brandon Egram ha ido tirando del carro y poco a poco ha ido mejorando la situación. Y ahora llega Cigi McCollum que debutará seguramente en el próximo partido para ayudar a un equipo muy joven que está con The Bronte Graham, con Giannis Balanciunas, con Willi Hernán Gómez, con Brandon Egram intentando buscar un puesto de play-in para dar la sorpresa y clasificarse para play-off. Y creo que han hecho un movimiento muy bueno porque a las esperas de que vuelva Zion Williamson, que ojalá vuelva 100% han creado un equipo competitivo muy bueno y con un fondo de armario bastante grande. Al final, el quinto titular del New Orleans Pelican es el siguiente. De Bronte Graham, Cigi McCollum, Brandon Egram, Zion Williamson y finalmente vuelve. Y Giannis Balanciunas. Y como suplentes consigues a Larry Nance Jr., un suplente muy, muy válido y posiblemente de lo mejorcito de la liga. Tienes a Willi Hernán Gómez que está haciendo una gran temporada. Hebert Young como pieza defensiva también funciona muy bien. Tienes a Tony Snell, a Heich. Vamos, que a los Pelican al final han conseguido un equipo de 8 o 9 jugadores, una rotación bastante amplia. Que puede competir contra cualquier equipo y con el fin de clasificarse para playoff. Y con el fin, evidentemente, de que la próxima temporada, con algún movimiento interesante en verano, puedan ser un equipo más apetecible de ver y que esté ahí entre los 8 mejores de la conferencia oeste. Por parte de Port Rantriblazer, botón de rojo, reconstrucción absoluta. El valor de Cigi McCollum me deja ver que ha sido bastante bajo porque pensaba literalmente que iban a tener que dar mucho más por un jugador que es verdad que no ha sido nunca catalogado como All-Star. Pero que ha promediado más de 20 puntos en las últimas 8 temporadas sin ningún tipo de problema. Y me sorprende bastante el nivel tan bajo o el valor tan bajo que ha tenido Cigi McCollum en ese traspaso. El ganador, claramente para mí, New Orleans, que ha sabido aprovechar las rebajas de Port Rantriblazer, traerse a un veterano como Cigi McCollum que puede ayudar muchísimo a un equipo joven y sin experiencia en New Orleans. Han conseguido a Larry Nance Jr., que es un gran defensor. Y a Tony Snell, para un jugador de rotación, viene siempre bastante bien. Y no han conseguido más allá que jugadores interesantes como Nickel, Alexander Walker o Josh Hart. Porque, sinceramente, Thomas Satoransky no creo que tenga minutos y interese mucho a los Port Rantriblazer de cara al futuro. Pero lo que tengo claro es que van a tener complicado el comenzar a Damian Lillard la próxima temporada. Ellos han comentado que se siguen centrando en Damian Lillard y en construir alrededor suya. Pero si regalas a tus mejores activos, literalmente, Cigi McCollum, Robert Cometty y Norman Powell por casi nada. Es verdad que han conseguido a Josh Hart, que han conseguido a Nickel, a Alexander Walker, que tienen mucha proyección de cara al futuro. Pero no deja de ser jugadores que no van a ayudar a Damian Lillard a ganar un anillo de aquí a tres años. Y Lillard ya comienza a tener una edad. Tiene más de 30 años y, oye, hay que apretar un poquito el acelerador. ¿Consiguen espacio salarial de cara al verano? Sí, pero ¿quién va a querer irse a Port Rantriblazer viendo la situación del equipo, viendo cómo pinta el futuro? Y tampoco digamos que es Nueva York o Los Ángeles, que es un mercado muy atractivo de cara a vivir en la ciudad. Creo que lo van a tener un poco complicado. Creo que han salido perdiendo y creo que Damian Lillard al final en verano se va a ir. Ayer también tuvimos un traspaso que nos dejó un poco boquiabiertos a todos. Y es que Don Manta Sabonis llega a Sacramento Kings junto a Jeremy Lamp y Justin Holliday. Indiana Pacer que recibe al diamante en bruto deseado por casi toda la NBA. Tyrese Halliburton que lleva junto a Buddy Hill y Tristan Thompson. Robo clarísimo por parte de Indiana Pacer que consiga uno de los mejores jugadores jóvenes de toda la NBA. 21 añitos y promedia 14,3 puntos por partido y 7,4 asistencias por partido. Indiana consigue su objetivo, iban a entrar a reconstruir y lo han conseguido y de qué manera. De repente tienes a Halliburton con 21 años y es uno de los mejores bases del futuro de la NBA. Que lo vas a juntar con Chris Duarte, uno de los robos del draft anterior, es decir, de este año. Pick 13, 21 y 24 años. Y a partir de aquí reconstruir con el pick de esta temporada e intentar buscar un traspaso. Para Miles Turner y para Malcom Brogdon. Por parte de Indiana, perfecto. De repente se ha convertido en un equipo muy atractivo de cara al futuro. Se han quitado varios pasos en el proceso de reconstrucción. Y por parte de Sacramento Kings, al final llevan 17 años sin jugar playoff. Necesitan dar o necesitaban dar ese salto para intentar conseguir un All-Star. Juntarlo con The Aaron Fox, tienes a Harrison Barnes, tienes a Richard Holmes. Y al final se te queda un equipo competitivo. Así que, al fin y al cabo, el movimiento está mal porque has dado a Halliburton. En mi opinión, demasiado alto el precio que has pagado por Domantas Sabonis. Pero no nos podemos olvidar de que Domantas Sabonis es dos veces All-Star. Un jugador que promedia 19 puntos, 12 rebotes y 5,5 asistencias. Y que es justo lo que necesitaba un interior de calidad para formar una pareja importante con The Aaron Fox. Que no está haciendo su mejor temporada, pero que la temporada pasada Fox promedió 25 puntos y 9 asistencias. Así que el objetivo de Sacramento, ¿cuál es? Playoff, sí o sí, esta temporada y terminar con la mala dinámica para intentar darle un vuelco al proyecto. En la NBA, quien no arriesga no gana. Y creo que el movimiento de Domantas Sabonis tampoco ha sido tan malo por parte de Sacramento. Al final han conseguido lo que quieren, que es un All-Star y juntarlo con The Aaron Fox. El precio, Halliburton, demasiado alto. Indiana consigue un jugador muy valioso que va a poder acortar plazos en la reconstrucción junto a Chris Duarte de manera brutal. Esperemos finalmente qué pasa con Mike Starner y veremos finalmente qué pasa con Marcom Brogdon. Pero también consiguen a Buddy Hill, un jugador que todavía tiene 25-26 años. Que no lo hemos visto en un contexto diferente al de Sacramento Kings. Y que puede ser también un fichaje muy, muy barato para Indiana Pacer. Chicos, estos han sido los dos trapasos de ayer. CJ McClendon a New Orleans, Domantas Sabonis a Sacramento Kings y Tyris Halliburton a Indiana Pacer. Y ahora vamos a hablar de la posible despedida de Russell Westbrook. Ayer en la derrota de los Lakers contra Milwaukee Bucks, vimos una imagen de Russell Westbrook como abrazando y poniendo una cara de buenazo. Porque al fin y al cabo, Russell Westbrook es una persona increíble. Es decir, ya no juzgándolo como jugador, sino como persona. Es una persona increíble. Y dijo lo siguiente en rueda de prensa, que me parece un poco a despedida. Sabemos que los Lakers necesitan sí o sí movimientos. Que Lebron ya dejó en la rueda de prensa unas declaraciones de que si podían mejorar el equipo y no lo hacían, iba a ser un error. Y ayer dijo, les dije que quisiera haber ayudado todo lo posible, pero no estaba jugando. Es raro porque no es mi decisión. Los Lakers ahora mismo son novenos en la conferencia este, con un récord de 26 victorias y 9 derrotas. Perdón, 29 derrotas y 4 victorias en tan solo los últimos 10 partidos. La cosa, la verdad, es que se está poniendo bastante fea. Se está complicando muchísimo el acceder a puestos de playoff de manera directa. Y creo que los Lakers necesitan un movimiento. Y parece que desesperadamente va a ser Russell Westbrook. Porque todos los ojos y todas las críticas están centradas en el base de Los Ángeles Lakers. Entiendo que sea un MVP, entienda que tenga el estatus de jugador o de superestrella en los últimos 10 años. Pero se ha demostrado con estos 50 partidos que no encaja en el sistema. Que los Lakers con Russell Westbrook no van a llegar nada lejos. Y LeBron James tiene 37 años y no puedes dejar pasar la oportunidad de aprovechar los últimos años del mejor LeBron. Porque no van a volver. Y última noticia del vídeo de hoy es que Bradley Bill anuncia que se perderá toda la temporada porque se va a operar de la muñeca izquierda. Y le va a dejar fuera lo que resta de temporada regular. Malísimas noticias para Washington Wizard que estaba luchando por entrar en playoff en la conferencia este. También se habla de que Washington se va a mover en el mercado a raíz de esta noticia. Y también os lanzo una pregunta. ¿Podríamos haber visto el último partido de Bradley Bill con el uniforme de Washington Wizard? El año que viene, es decir, el verano que viene es agente libre, tiene una opción de jugador. Y si la rechaza, entrará en el mercado de agentes libres. Chicos, esto ha sido todo, una auténtica locura. Todo lo que ocurrió ayer en la NBA en las últimas 24 horas. Como siempre lo tenéis aquí absolutamente todo detallado y dando mi opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. No lo perdáis porque mañana a lo mejor han traspasado a James Harden por Ben Simmons. Dejaros un like, suscribiros en el detalle y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós chicos.